No volveré, te lo juro por Dios que vivirá, del oído llorando de rabia, no volveré. Ah, padre, hasta ver que ya no has formado, un arroyo de olvido alejado, donde ya tu recuerdo caeré. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí. Y tendrás más amores conmigo, yo te juro que no volveré, aunque me hagan pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que vivirá, te lo digo llorando de rabia, no volveré. Ah, padre, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido alejado, donde yo tu recuerdo caeré. Como espuma, que inerte lleva el caudal o su río. Flor de asalto, la vida en su avalancha te arrastró. Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo, donde curar mi corazón herido. Por el dolor, tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Mira, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo en horas serenas tu corazón. Quisieras ver la voluntría que al amanecer a tu ventana y dar parte a través del cristal. Y despertarte muy dulcemente, si aún estás dormido, al alborazo de una nueva vida llena de amor. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo. Amorcito corazón, te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mordedor, quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros, en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Ay, maestro. Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco, es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mares, cantar con el alma, solitas canciones Oye como suenan, esos guitarrones, y echarme un tequila, con los valentones Jalisco, no te rate, me sale del alma, gritar con calor Abrir todo el pecho, pa' echar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Aunque lo quiera, no, no, ser charro, ser mexicano Sencillo, valiente y sano, francote a carta cabal Te siento muy un pato, de mi traje nacional Pues soy charro mexicano, y a ver quién lo toma más Traigo música en el alma Y un cantar aquí en el pecho, un cantar que me desgarra, cuando lo he hecho por amor Lo aprendí por esos cajones, con heridas de barbe Con bajadas de machetes, y librar de un guitarro Qué bonito, qué bonito, qué bonito Es llegar a un herende, y beber en un carrito, monte que la colgió Y sentir hervir la sangre, por todito el cuerpo entero Al gritar me iba Jalisco, con el alma y corazón Yo me siento muy un pato, de mi traje nacional Pues soy charro mexicano, y a ver quién lo toma más Abrir todo el pecho, pa' echar este grito Qué lindo es Jalisco Palabra Yo me siento muy un pato, pa' echar este grito Yo me siento muy un pato, ya no hay un pato Hay un pato, ya no hay un pato